Bueno, es una manera de compartir todas las actividades del club, de vernos de otra manera, que no es solamente la práctica, la competencia. Así que ahora jugamos un ratito acá en la Kermés, con los profes coordinando los juegos, buena onda, música, y en un rato se hace la mención a los deportistas destacados, a los campeones, las diferentes actividades, así que la verdad que lindo, lindo. Lo comenzamos el año pasado, salió bien y este año ya le dimos más marco y creo que es un lindo cierre institucional. ¿Cómo fue el año? El año fue bueno, duro, difícil, es un club donde todo cuesta, pero hay un grupo de profes, de gente que quiere ir a la institución y se trata de ir haciendo cosas, a veces no se ven tanto, no somos un club muy visible ni que salga por todos lados, pero creo que vamos dando pequeños pasos. Yo en mi caso, a cargo del fútbol, este año tuvimos varios logros, por ejemplo, presentar infantiles en cancha grande, que no presentábamos hace un montón de tiempo. No solamente presentamos, sino que además jugábamos todos los partidos, completábamos, que antes Nico, por ahí nos tocaba jugar local y nos completábamos, jugaron, compitieron, quedaron hasta ganaron varios partidos, empezaron a jugar mejor, así que es un pequeño logro que dimos en fútbol. Un año muy exitoso, a pesar de yo haber empezado este rol muy tarde, y así de la nada, salió todo mejor de lo que pensábamos. Al principio sentía mucha presión y mucha responsabilidad, pero con el pasar de los días y de los meses, lo fui aceptando más, y nada, estuvo re lindo, fue una linda experiencia. Sí, sí, con Malvi también, re bien, a pesar de ser amigas, como había dicho ella también, afuera del club, adentro también, y además tenemos un grupo de patino intermedio, que ella también me ayuda a mí, así que estamos las dos de profe con ese grupo. ¿Cómo ha sido el número, o si fue bueno, el número de patinadoras que tuvieron a lo largo del año? Sí, ahora en total creería que somos unas 35, contando nuestros dos grupos, y las chicas de iniciales de la profe de Virgi Pacheco, en total seremos unas 75. Fuimos a bastantes torneos, por suerte, tuvimos la oportunidad de llevar a nuestras chicas de intermedio torneos, que para ellas es algo nuevo, y nos sirvió un montón tener estos torneos de exhibiciones, para poder ayudarlas a crecer y que pierdan la vergüenza, todas estas cosas que nos sirvieron muchísimo. Gracias.